La Guardia Civil, en una operación desarrollada en la Costa del Sol malagueña, ha detenido a un fugitivo británico por pertenencia a banda armada, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La detención fue llevada a cabo en la localidad de Casares, donde temporalmente se encontraba residiendo. El ahora detenido era buscado por la justicia belga por suministrar cocaína procedente de Ecuador a un grupo de la organización motera Ángeles del Infierno de Brujas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!